Ya no te quiero ver, ya no te quiero y qué, moneda fácil de cobre tienes que ser Ya no te quiero ver, ya no te quiero y qué, moneda fácil de cobre tienes que ser Después de todo el tiempo que perdí contigo, yo no esperaba que un día llegara el olvido Todo lo que sufrí cuando te fuiste así y me dejaste para no más regresar Mi pobre corazón de angustia y de pesar, lloró en silencio sin poderse consolar Pero el destino que me apartó de su lado, al verme solo sin amor desesperado Una buena mujer plena de juventud, llenó el vacío que un día me dejaste tú Mi pobre corazón de angustia y de pesar, lloró en silencio sin poderse consolar Y de tu vida que, que sigues por ahí, de mano en mano que dolor cobre decir Después de todo el tiempo que perdí contigo, yo no esperaba que un día llegara el olvido Todo lo que sufrí cuando te fuiste así y me dejaste para no más regresar Mi pobre corazón de angustia y de pesar, lloró en silencio sin poderse consolar Ya no hay remedio, todo quedó en el pasado y a Dios le pido que llegue pronto a tu lado Un amor de verdad que puedas empezar, que no te pierdas por las calles del pesar Ya no te quiero ver, ya no te quiero oír, ya no te quiero oír, con edad fácil de cubrir tienes que ser Música Música Música